Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana finalizó la segunda edición del Diálogo Nacional, pero nadie le avisó al canciller Denis Moncada que había fracasado. El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional tengan claridad de la responsabilidad permanente de nuestro gobierno, de su decisión de continuar en la ruta del diálogo, la conversación y la negociación, que es la vía para encontrarle solución a los problemas en Nicaragua. Oh sí, seguro que con eso bastará para detener las sanciones internacionales. ¡Se acabó! Lo nuestro está muerto. Hasta ahora, lo único que se ha cumplido al 100% en el diálogo nacional es la fecha de vencimiento. ¡Se acabó! ¡Ay, me tienes cansada! La verdad es que el gobierno saboteó el diálogo desde el principio. Prometió liberar a los presos políticos, pero únicamente envió a una fracción de ellos al régimen de casa por cárcel. Aún así, volvió a detener a algunos, y los que siguen en su casa, sufren el acoso de sus vecinos oficialistas. Tampoco hubo acuerdos sobre los garantes internacionales. La Alianza Cívica pedía a la CIDH, y el gobierno demandaba a Thanos. ¿Será que les recuerda a alguien? Y a pesar de la evidente falta de voluntad del orteguismo, La mesa continúa, la delegación del gobierno continúa en la mesa de conversación. La posición nuestra es clarísima. Nosotros no nos levantamos de la mesa de negociación. Cuatro días después del fin del diálogo, la delegación del gobierno sigue sentada en la mesa. La administración del Incae le implora al comandante y la compañera que gire en orden de retirada, porque necesitan el salón para otros eventos. Rosario Murillo no figura en la intención de voto de los nicaragüenses, según la última encuesta de Borges y asociados. Pero la compañera no está lista para irse silenciosamente al basurero de la historia, y ya está haciendo campaña para convertirse en el disfraz más popular en los aguisotes. Moisés Absalón Pastora acaba de ganar la medalla del Bicentenario de la ciudad de Managua, pero ya está acumulando puntos para nuevos méritos. El cabo Báez no debería estar en una iglesia, bajo una sotana, sino en una cárcel y vestido de azul. Aparentemente, el periodista le agarró tema a Báez hace varios años, cuando el sacerdote no le aceptó una petición de amistad en Facebook. Creo prudente hacer un planteamiento serio al Papa Francisco sobre lo que hace este tipo, porque su conducta y la de otros dos de sus socios está acabando todos los días con la iglesia católica nicaragüense. Si el Papa viera ese video, cerraría la computadora con más rapidez que la que usa para retirarle la mano a los peregrinos. Esos reclamos no se escuchan en el Vaticano, pero se oyen altos y claros en el Carmen, donde ya está embruñendo la Orden de Independencia Cultural Rubén Darío para Pastora. Porque claro, ya se ganó la Orden Rigoberto López Pérez por ejercer periodismo investigativo de alto calibre. José Aguerri y Mario Arana coincidieron en el baño del Incae sin saber que alguien ya estaba adentro y les escuchó desde la A hasta la Z. Cuando el representante del COSEP le recordaba al representante de Ansham que cuidado llegaba tarde al seminario que queda en la misma carretera sur. Porque ahí ya los estaba esperando Monseñor Silvio Báez para discutir y tratar lo que seguía. Parece que el canciller Moncada tuvo un episodio de intolerancia jurídico penal que lo llevó al baño del Incae justo en el momento correcto. Por lo pronto, espere que Moisés Absalón Pastora sea la primera persona en estrenar el disfraz oficial de Rosario Murillo. Para finalizar, el tráiler de la esperada película El Guasón se estrenó en la convención de cines de Las Vegas. El mundo entero se muere por ver la película. Pero nosotros ya la vimos completa. Un tema de negociación. No me adelanto a las elecciones ni me hablé porque eso no está en la agenda. Esa es una de las provocanadas de la Alianza Cívica. En la secuela escenificada en la Nicaragua post-Ortega, verán como Wilfredo Navarro trata de convencer a todo el mundo que él era realmente un infiltrado de la Alianza Cívica en el FSLN. Buena suerte con eso, Wilfredo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.